Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerodos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y ya sabéis en nuestra serie survival hardcore, vale, en nuestra serie hardcore, ya sabéis, modo difícil, si morimos, hemos muerto Si morimos, básicamente no podemos regenerar, o sea, no podemos revivir, me refiero Y bueno, en el anterior episodio hicimos esta base, vale, donde básicamente vamos a intentar encantar esta pechera que estáis viendo en mi inventario, vale Y si podemos hacernos un casco, si lo encuentro necesario, así que pues nada, no uso el pico de fortuna 3 porque se está a punto de romper Y pues si conseguimos diamantes ahí a último momento, me gustaría minarlos con fortuna 3 Entonces lo único por lo que estoy minando este carbón es porque necesito experiencia En el anterior episodio estuvimos intentando conseguirla, pero no, 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 no salió demasiado bien la jugada que digamos Entonces venga, 29, estamos a punto de llegar a nivel 30, me gustaría que con esta mena ya llegáramos a nivel 30 Aunque también podríamos poner algo a quemar y subir ya con eso, pero, no sé Vamos a buscar algo más por aquí, que podamos minar, que de momento no veo nada O, bueno, estoy buscando más bien la araña que estaba sonando para matarla Los murciélagos no dan experiencia, lo digo por si alguien, alguien lo ha pensado, no dan experiencia, vale Perfecto Eh, mucho cuidado porque estamos en un mineshaft y aquí hay arañas de cueva, vale Entonces las arañas de cueva nos ponen venenos y nos pegan y pues eso nos deja medio corazón y no interesa, os lo puedo asegurar, vale Entonces, vale, vamos a estar por aquí a tope, vale, buscando de todo, a ver si conseguimos subir el nivel 30 ya de una vez, macho Porque estuvimos en el anterior episodio que conseguimos un pico de Siltouch, vale, pero bueno, estamos en el episodio 10 por cierto Así que bastante, bastante guay Venga, no veo nada por aquí Espero que vosotros estéis viendo la pantalla ahora mismo, vale, si acaso pongo esta antorcha Vale, más vale prevenir que curar Con esto subimos nivel 30 a 100%, eh Bueno, tal vez, vale, vale, vale Tal vez deberíamos hacernos un portal nether e ir consiguiendo cuarzo Es que el nether me parece muy peligroso, eh Además que, eh, solo tenemos la mitad de la armadura y media más O sea que no, no creo que vayamos tan sobrados como para ir dándonos de paseo por el nether O sea, no llevamos ahora mismo ni full iron para que veáis Pero bueno, es que creo que se nos han roto los pantalones y no, no me sale rentable Vale, pues nivel 30, ahí súper, súper justo a base de minar, eh Carbón, entonces vamos a buscar lo que vendría a ser nuestra base, nuestra mini zona de confort, ¿no? Y a ver qué es lo que encantamos, vale, hemos llegado, perfecto Entonces, a ver, ¿qué puedo encantar? O sea, ahora mismo me gustaría una espada o una pechera Blast Protection 4, tío Tengo un libro con protección 3, este es el libro encantado Fire Aspect 2, eh Looting 1, eh, ojo, eh Looting 1 No sé, no sé, es que Siltouch, Siltouch Bueno, bueno, ese Siltouch me puede interesar, eh Ojo que ese Siltouch Eh, me interesa Bastante Pero y no lo digo por decir, eh, me interesa, me interesa Eh, tal vez es un poco triste gastarnos los 30 niveles En esto, pero O sea, los 7 niveles, 3 niveles, perdón Que terminaríamos en 27 Pero bueno Eh, tengo lápiz lazuli No Vamos a descaftearla Perfecto, pues nada Dame Siltouch, solo tenemos Siltouch Pero bueno, protección 3, tío Ahora protección 3 Oh, qué rabia Vamos a quitar esto Esto sigue siendo Nivel Nivel 25 Protección 3 Un Breaking 3, eh Vale, una pechera Una pechera potente, eh Vale, no vamos a gastar el libro de momento Porque Tal vez Nos hacemos el casco Y no nos sale protección Así que Vamos a ver Qué tiene Respiración 3 No me interesa Respiración 2 No me interesa Esto no Esto no pinta bien Respiración 2 No me interesa No, no Esto Protección 3 Ojo, ojo, ojo Protección 3, vale Solo protección 3 Pues no sé qué sale más rentable Poner protección 4 A la pechera O hacernos Hacernos unas Unas Perneras aparte Con protección 3 En vez de hacer Protección 4 Yo creo que tal vez Sería más inteligente Hacernos unas Perneras aparte Esto lo crafteo Porque como me sobra el hierro Y necesito la armadura Vale Feeder falling 3 Esto no sé si encantármelo, eh Porque me parece un poco Un poco tontería Pero bueno Ya que nos dan Feeder falling 3 Es que Feeder falling 3 Lo podemos llevar ya En la armadura definitiva En verdad Feeder falling 3 Es que esto Esto va para la armadura Definitiva Pero 100% Vale Ahí tenéis el ender chest Que conseguimos En el anterior episodio La verdad es que Estuve looteando A tope ¿Qué me das? Protección 2 No sé, no sé No sé, no sé No lo tengo No lo tengo yo muy claro Protección 2 Es que claro Tengo un libro de protección 3 Chicos Entonces tal vez Le ponemos protección 2 A las perneras Y consigo Y pongo protección 3 A las botas No sé, no sé A ver Estas Me las equipo Vale Vamos a quitar Unas cuantas más Pues nos ha salido rentable Esto de poner Shield touch A la A la hacha O sea que Guay, 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 guay Vale Looting 1 Tío Me sigue Ofreciendo Looting 1 No sé hablar Por eso Chicos Si os gusta esta serie Dejad un buen me gusta Porque En cuanto la terminemos Que Debe faltar poco Para ir a buscar El end Y tal Si Encantar una manzana de oro Buen Buen intento Seguramente Suba otra serie Que sustituya a esta Vale Entonces Le tengo bastantes ganas A empezar una nueva serie Y a terminar esta Porque Bueno Obviamente Si no matamos al drago Vale Looting 1 A nivel 2 Looting 2 Ojo eh Looting 2 Para los endermans Es que claro Tampoco tenemos las enderpells Tío Looting 1 Let's go Looting 1 Vale Vamos a Castearnos Otra espada de hierro Vale Los palos Vale Perfecto Sharnes Que ponía Que ponía Es que no Bueno No tengo nivel suficiente Creo Tengo nivel 16 No tengo nivel suficiente Sharnes 2 Knockback Ah Nos ha dado knockback No nos interesaba knockback Pero bueno Al menos tenemos Sharnes 2 Si quitamos ahora 7 7 7 y medio No No se cuanto quitamos Tío Quitamos 8 de vida Supongo 8 de vida 8 de vida Vale Looting 1 Fire aspect Necesito looting 1 eh Para conseguir un looting 2 Ah Tío Nivel 13 Ya de aquí no puedo bajar eh Vale Looting 1 Looting 1 Lo pillamos Sharnes 2 eh Ojo la espadita Que nos va a salir eh Mezclamos esto y esto Mezclamos esto y esto Looting 2 Madre mía Looting 2 Sharnes 3 Knockback 1 Esto Esta espada Si que Si que lo vale eh Esta espada Si que Si que lo vale eh 100% Vamos a coger todo esto Porque somos nivel 2 Y ya no vamos a poder hacer nada Y Let's gonna clean Our Our base So Vamos a limpiar nuestra base Vale La mesa de encantamientos La tenemos por aquí Eh Esto lo bueno es que lo podemos montar Cuando querramos Vale Porque llevo la La Hacha con shield touch O sea que podemos hacer ahora mismo Lo que nos de Absolutamente La gana Vale Tengo Protección 3 Lo voy a dejar aquí Porque tampoco lo puedo Juntar con nada Supongo Pechera Venga Vamos a hacernos una pechera Porque creo que la que llevabas Está a punto de romper Protección 1 Efectivamente Bueno Ahora me siento un poco culpable Pero bueno Digo Tal vez no salía protección 1 Ahí en En La mesa de encantamientos Pero bueno No creo Vale Tiramos todas estas basuras Que he ido acumulando aquí Porque me he flipado aquí Vale Estamos haciendo un poco de limpieza Vale De las cosas que no necesito Vale Toda esta madera Ahora mismo está muy bien Pero en cuanto subamos Ya La voy a empezar a tirar Porque es que no la voy a necesitar Entonces ahora mismo Que estamos encantados Nuestro Objetivo ahora Sería conseguir Más experiencia Y Empezar a tirar Para Para Lent Vale Más experiencia Para ver si conseguimos Unas perneras encantadas Que no estaría nada mal He tirado el lapiz lazuli Lo sé Pero es que con 15 bloques Yo creo que tenemos suficiente Para Para lo que queda De esta De esta serie La verdad es que Ojalá Ojalá Lo consigamos A la primera Chicos Ojalá Lo consigamos A la primera Vale Fortuna 3 Fortuna 3 A punto de romperse Anvil Vamos a reparar Este Fortuna 3 Lo voy a reparar Todo lo que pueda Venga Ahí estamos Nos hemos quedado Sin experiencia Al menos El Fortuna 3 Está más o menos Reparado Y lo podemos usar Es que no quiero usar El Seatouse Chicos Tengo 3 manzanas de oro Cosa que he ido consiguiendo A base de Dungeons y tal Creo que no me he crafteado Ninguna 11 de TNT 64 de Glass 4 Ender Pels Ya os digo Necesitamos muchos más Ender Pels Vamos a cambiarnos el pico Que tiene eficiencia 2 Y además Este tiene Seatouch O sea que Tenemos ahí el cofre de Lend Que gustazo Romper el cofre de Lend Y que te lo den Yo creo que el cofre de Lend Es De los ítems Más chetados Que existen O sea De los ítems No El ítem más chetado Bueno Las cajas de Shulker También están bien Vale Pero tú dentro de una caja de Shulker No puedes meter más cajas de Shulker ¿Sabes? En cambio dentro de un cofre de Lend Sí que puedes meter Más cajas de Shulker Por eso mismo digo El cofre de Lend Está OP Y Las cajas de Shulker Obviamente las uso Pero es que llevar Un montón de cajas de Shulker Dentro de De tu inventario Es un poco No sé Como no las pongas Para trabajar Te van a estar ocupando espacio Y molestando Molesta tener que poner La caja de Shulker Romperla Quitarla O sea Quitarla Poner los ítems dentro Quitarla Bla 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 Vale No No Molesta mucho Y no Es un palo tremendo Entonces yo prefiero El cofre de Lend Que tienes todo el espacio Y tienes un inventario extra O sea 3 27 slots extra O sea que no están nada mal Vale Ojo Ojo Vale Nos han picado Mierda Las matamos de un toque Vale Nos han picado Tenemos regeneración Así que tranqui Pero Madre mía Como pica el veneno Tú Como pica el veneno Vale Nos han quitado ahí Un montón de vida Que conste Ahora estoy intentando Salir hacia el exterior Estoy escuchando muchas arañas Y esto No me está gustando nada Ah Casi Vale Ahí habían arañas Vale Ahí estamos Ahí estamos Matamos las arañas Pero porque nos dan experiencia ¿Sabes? Vale Además que como con el arco Tenemos infinity Pues perfecto Vale Ojo A ver que hay aquí Oro Un pico de hierro Lo vas a coger Para romper ítems Y que no se nos gaste el nuestro Y antorcha Ojo eh Ojo 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 Vale Suerte que tenemos punch 2 En el arco Es que a veces el punch 2 va bien Y otras veces Bueno en el arco si En el arco siempre va bien El punch 2 Es que nadie dice Pero en la espada El knockback a veces molesta Vale Allí hay otra Vale Muerta Nivel 2 Vale Vamos a coger la experiencia Que nos hemos dejado Más arañas Está infestadísimo de arañas Vale Escucho un escrito Que se está quemando Capa 37 Pues se debe estar quemando En lava Porque Dudo bastante que Que estemos cerca del exterior 3 y medio Nivel 3 y medio Vale Pues nada Aquí no hay nada interesante Yo no necesito subir ya O sea Esto aquí Ya no puedo encontrar Nada más Diamantes Exploramos todo Y No conseguimos nada Y además Hacer street mining No es aceptable Pero bueno Aún así Vamos a bajar Porque tentar la suerte Siempre está bien Además esto es Capa de diamante Y solo veo redstone ¿Verdad? Bueno vamos a minar Bueno vamos a minar La cosa que no hice En el anterior episodio Y muy mal Porque Podría haber conseguido Experiencia Mucho más fácilmente Que no minando carbón Y así no No hubiera tenido que Farmear tanto Pero bueno No lo pensé O sea Si que lo pensé Creo que en un momento Lo comenté En plan Podría conseguir experiencia Minando redstone Pero bueno Me da palo O algo así Y pues al final Termine perdiendo Bueno perdiendo Gastando Casi todo el episodio En estar minando Carbón Y buscando mobs Para matar Que nos dieran experiencia Para subir nivel 30 Que lo hemos conseguido En este episodio Vale Entonces vamos a estar aquí La tierra esta Me molesta un poco Pero bueno Vale Vamos a romper con la mano Para que así no se gaste el pico Por cierto ¿Sabíais que si yo por ejemplo Cojo un pico Y rompo objetos Que no son de pico Por ejemplo Madera O O tierra Se gasta el doble El doble de rápido Eso Es curioso Aquí he puesto las coordenadas Para Para saber Donde esta mi caballo esqueleto Vale Entonces ahora vamos a ir A por mi caballo esqueleto Que ya os digo yo Que Que lo vamos a terminar Matando Vale Aunque Bueno Yo prefiero dejarlo vivo Y que no muera Irnos lentamente Abandonarlo Básicamente Pero bueno Vamos a minar Ahí estamos Quitamos esto Esto está iluminado Capa 53 Esto baja Y sigue bajando Vale Nada Y esto Capa 55 56 Venga Venga En la 63 En teoría Ya estamos en el nivel del mar Vale Ahí he visto la luz A ver 2771 Vale Esto está lleno de Está todo lleno de grava Cosa que no mola Usamos el agua para colarnos En sitios de uno por uno También puedes usar el agua Para hacer street mining Lo digo por Bueno Tengo un tutorial en el canal Que si lo buscáis Que se llama La mejor manera De minar O algo así Que si lo buscáis Lo encontraréis 100% Y es bastante recomendable Verlo Vale Pues tenemos aquí En teoría Si no se ha despauneado Efectivamente Este caballo Que no requiere de montura Para llevarlo No es que sea muy rápido Pero Aquí lo tenemos Así que Al menos nos hace ir más rápido Bueno No siempre Vale Perfecto Hay phantoms Ojo Los phantoms Si que me hacen pupa A ver tu pringao Vale Le damos al phantom Buah Perdón Lo siento Lo siento Le he quitado Media vida Vale Ahora te voy a matar En venganza Mi caballo Mira Estate quieto Vamos tirando por ahí Vale Ojo al phantom Ahí Déjame subir Déjame subir Vale Nada Vale Perfecto Vale Perfecto Vale El phantom Le hemos dado Pero no ha muerto Tío Es que no tenemos Power Entonces No le hemos dado Le damos con la espada Tío Venga Muerto Es que nos quita Los corazones y medio ¿Sabes? O sea Una burrada Vale Pues venga Caballo Nivel 4 Somos Vamos a coger la experiencia Que te herita la experiencia Que te dan los phantoms No cabes por aquí ¿Verdad? Eres increíblemente inútil Y no cabes No cabes por aquí Bueno En fin Voy a Ojo vacas Claro Ya no son útiles Porque ya tenemos las librerías Pero antes Si que lo eran O no Claro El caballo puede ir por debajo del agua Pero yo no Por favor Sal de aquí Sal de aquí Por favor Vale Perfecto Pues nada Voy a empezar a despedir El episodio ¿Vale? Entonces Estoy Es que estoy concentrado ahora En el caballo Pero voy a despedir El episodio dentro de nada Vale A ver Perfecto Estamos escalando la montaña Perfecto Esto está lleno de agua Así que Vamos a tener que abandonar el caballo Pues nada Espero que Os haya gustado Este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Ya sabéis Compartid el vídeo Comentad Comentad Que eso me motiva muchísimo Y bueno Espero que Os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos A ver si no te mueres A ver si no te mueres Vale Perfecto Perfecto Es que Me da bastante miedo Que se muera la verdad Pues nada Espero que Os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Bonito caballo Bonito caballo